Ahora damos paso a nuestra segunda entrevista con Jorge Mortola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a sus televidentes desde la radio televisión de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchas gracias a usted, Mortola. El día martes 12 de septiembre inició la Feria Internacional de la Industria de Plástico. ¿Cómo fue la inauguración? Bueno, realmente fue una inauguración que superó todas las expectativas. Iniciar nuevamente una feria en su décima edición, luego de haberla suspendido por cuatro años por el tema de la pandemia, era duro, era muy difícil. Es una feria internacional que nos trae a expositores de más de 20 países del mundo y en los últimos días, lastimosamente, la imagen de la ciudad de Guayaquil no fue muy bendecida, digamos, a través de lo que reportaban los medios de comunicación. A pesar de eso, la confianza en los proveedores y el conversar directamente con ellos, indicándoles que iban a tener todas las seguridades en nuestra ciudad, en nuestro país, permitió que tengamos una feria con más de 20 delegaciones de distintos países del mundo. Hay 80 expositores participando y podemos decir que tuvimos una inauguración fantástica, una inauguración en donde se cubrieron todos los aspectos propios de este tipo de eventos, arrancando con un desfile de modas en donde algunas bellezas, reinas del país, y de distintas provincias, lucieron trajes confeccionados exclusivamente con material plástico residual de lo que nos suministraron los socios de sus inventarios. Y esto, pues, gracias a la maravillosa actuación de la señora Atelier Marlene Toala, que pudo crear realmente unos vestidos muy vistosos, muy agradables, hicieron de los presentes una gala emotiva, agradable, y sobre todo poder observar las virtudes del plástico, no solo desde el punto de vista industrial, sino también el reconocer que hoy es imposible que una persona ande con al menos el 50% de su vestimenta en plástico, dado que la mayoría de los textiles o parte de ellos tienen obligatoriamente alguna resina sintética dentro de sus prendas de vestir. Sé que esta feria, aparte de ser feria, también es un congreso, ¿no? Y este congreso es hasta hoy, jueves 14 de septiembre, pero la feria estará hasta el viernes. ¿Qué es lo que engloba el congreso como tal? Bueno, la feria, pues, tiene, por un lado, pues, la exposición de maquinaria, tecnología y equipos, pero, por otro lado, nos brinda la oportunidad de disfrutar de dos actividades paralelas, actividades que son netamente culturales, educativas y formativas. La una es un congreso técnico en donde tenemos panelistas de varios países del mundo, en donde vamos a conocer y a observar las experiencias de estos países, sus aciertos y sus errores, para evitar repetirlos, en cuanto a la legislación de los plásticos, en cuanto a la gestión de los residuos, y, sobre todo, en el camino a, trabajando con la economía circular, llegar al concepto de basura cero. Es decir, a través de los productos no orgánicos, no podemos hablar de basura, porque todo puede ser, de alguna manera, reciclado. Todo puede tener, no solo una segunda vida, sino, en algunos casos, una tercera, cuarta, quinta y sexta vida. Porque ese es el concepto de la economía circular. Y en países como el nuestro, en donde el plástico tiene como materia prima un producto que no se fabrica en el país, que es totalmente fabricado en el exterior, cada tonelada que se reutiliza de los residuos, es una tonelada menos que se deja de importar, es una tonelada menos de consumo de materiales fósiles, o de consumo de recursos naturales no renovables, pero también es una tonelada menos de dólares en divisas que salen del país, que no se estarían generando. Y cuando esto se recupera dentro del país, tenemos la ventaja de estar agregando valor local, con lo cual generamos, no solamente riqueza nacional, sino que generamos empleo, dado que esto demanda una gran cantidad de manos de obra. Recordemos que la industria plástica genera 25 mil empleos directos, más de 120 mil empleos indirectos, y 30 mil empleos indirectos exclusivamente en la base de la pirámide, por estas labores de la recolección de los plásticos residuales. Luego del congreso que termina el día de hoy, al mediodía, tenemos paralelamente, hasta el día de mañana, una serie de conferencias técnicas dedicadas o dirigidas a las personas que trabajan en la industria plástica, pero también a los estudiantes de las carreras de ingenierías, tanto mecánica, industrial, empresarial, en plástico, etc., para que se actualicen y conozcan los últimos avances y las últimas tecnologías que se están difundiendo en esta feria. Usted mencionaba que uno de los objetivos de la industria es la economía circular. ¿En qué se basa más o menos la economía circular y cómo se puede lograr que las empresas empiecen a reciclar y a apostar por esa economía circular? Bueno, a ver, primero va el tema de identificar la diferencia entre la economía circular y la economía lineal, que es la economía que se ha venido manejando. Se dice, pues, la economía lineal que usted produce, consume y vota. Este consumir y votar, al final, significa que cada vez que consume, usted está consumiendo recursos naturales de alguna forma y al final, pues, sus desechos terminan votándolos, perdiéndose. La economía circular, lo que busca es decirle, oiga, espérese, entre producir y votar, hay un camino mucho más largo que el simple consumo. Ese consumo puede generar un residuo, ese residuo puede reutilizarse n veces y a medida que usted más lo reusa, usted deja de consumir recursos naturales o recursos no renovables en su mayoría. Entonces, eso en resumen. ¿Cómo se hace eso? Encontrando mecanismos que van desde rediseñar los productos para que estos productos tengan cada vez menos materiales, para que sean más livianos, tengan menos posibilidad de utilizar recursos, pero al mismo tiempo para que faciliten su reciclaje. Es decir, evitando mezcla de productos, evitando tintes innecesarios, evitando impresiones no adecuadas y que permita, pues, justamente una fácil identificación del tipo de material para que las personas que los recojan lo hagan de mejor manera y, sobre todo, con incentivos que van desde el punto legislativo hasta el punto económico para que esto sea posible. Cuando digo legislativo, le doy, por ejemplo, la ley de racionalización, uso y reducción del consumo de plásticos de un solo uso, que busca que esos plásticos que se los utiliza, como las cucharas, los cubiertos, los envases, y usted antes los utilizaba y los desechaba, hoy los recoja, se los vuelva a adquirir y se los vuelva a transformar en materia prima para fabricar, en algunos casos, los mismos productos y, en otros casos, otros productos que se puedan hacer con esos materiales y que tengan menos especificación técnica. Entonces, ese es un caso. Pero también hay incentivos tributarios, incentivos económicos, como es el impuesto a las botellas plásticas redimibles. Este impuesto permite que las personas que recogen en la calle estos materiales reciban, por ejemplo, dos centavos por cada botella. Parece insignificante, pero una persona podría recoger entre 15 y 20 dólares diarios. Y ese valor es, en algunos casos, más que un salario mínimo vital. Y cuando trabajan varios miembros de la familia, puede convertirse, como lo es hoy para cerca de 30 mil familias, su única fuente de ingreso. Ese impuesto está en vigencia hasta el 30 de diciembre de este año y está en vigencia solo hasta ese plazo porque la Corte Constitucional, en su interpretación, pensó que la ley en la cual se promulgó este decreto es una ley que no cumplía todos los requisitos con los que fue tratada, por lo cual derogó la ley y dio plazo para que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto para que este sea aprobado. El nuevo proyecto ya fue presentado por el Ejecutivo, pero fue presentado ya sin asamblea. Fue presentado ahora en este periodo que necesita que la Corte Constitucional avale si efectivamente este es un decreto urgente y económico. Lógicamente, siempre hay interpretaciones jurídicas y cuando hay una interpretación jurídica siempre hay unos a favor y otros en contra, pero al final de todo este análisis debemos pensar que son 30 mil personas, 30 mil familias en algunos casos, que viven de este único recurso que puede darse las interpretaciones que quiera darse, pero gracias a ese decreto se hizo inversiones, por lo tanto el derogarlo afecta contra la seguridad jurídica porque los inversionistas que han realizado más de 200 millones de inversiones en los últimos 12 años en función de la posibilidad de reciclar estos materiales confían en que va a haber alguien que los recoja. Pero ¿quién los va a recoger si no hay este impuesto que ayuda a esta recolección? Más aún cuando el tema del reciclaje será siempre dependiente en función del costo de la materia prima. Cuando la materia prima tiene un alto precio, como fue en los años pasados, ese alto precio hace que sea más atractivo reciclar y que se pueda pagar mejor a la gente que los recoge. En cambio, como está sucediendo actualmente, que los precios de las materias primas caen a niveles mínimos, realmente hay que pensarlo entre utilizar materia prima virgen, que es muy fácil de hacer, o reutilizar el material post-consumo, más aún si no hay quien lo recoja. Entonces realmente es muy importante, y aprovecho este espacio para hacer un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que investiguen más, se acerquen y vean los niveles de pobreza que existen en nuestro país, la gente que necesita realmente de este subsidio, para que bajo ese concepto aprueben lo más pronto posible este decreto enviado por el Ejecutivo para mantener este impuesto que divina las botellas. Y para terminar, ingeniero, brevemente, ¿qué pasaría en el caso de que se elimine este impuesto para la botella, para los recicladores? Bueno, a partir del primero de enero podríamos tener una verdadera crisis social, una verdadera crisis que podría ser social, sanitaria, de distintas formas, porque estamos afectando a más de 30 mil personas que con este impuesto se ayudan a tener un ingreso para vivir, pero que al mismo tiempo contribuyen a que nuestro país tenga menos plástico en las calles, estas personas que recogen el plástico, no solamente recogen el plástico, sino que adicionalmente recogen papel, recogen chatarra, recogen materiales reciclables, y sin este incentivo, el ingreso que ellos tendrían, tendría tan poco, que probablemente tendrían que dedicarse a otras actividades. Y los estaríamos prácticamente empujando a cometer actividades ilícitas porque probablemente no tengan otra actividad en el mediano plazo al cual dedicarse. Entonces realmente es muy, muy grave y se requiere un análisis social sobre todo sobre la toma de decisión para dar paso a que este decreto se mantenga. Muchísimas gracias, ingeniero. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a usted. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a sus televidentes. Y bueno, tuvimos al ingeniero Jorge Mórtola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. ¡Gracias! ¡Gracias!